Salió un trailer, vamos a hablar, vamos a hablar Estamos en la finalidad Y sobre la vida misma Voy a hablar de cosas que noté del trailer tanto de Avengers como de Capitana Marvel También voy a hacer alguna que otra teoría que tengo en mi cabeza O que leí en internet Y también voy a estar basado en spoilers de las películas anteriores Así que si no viste Avengers Infinity War y Ant-Man and the Wasp Fijate que voy a estar spoileándolas Si te gusta el video no olvides de ponerle me gusta Compartirlo con quien quieras para charlar las teorías Y allá tenés el botón para suscribirte si te gustó Un par de cositas que voy a confirmar Que no están en los trailers pero si fueron confirmadas fuera de los trailers y las películas Los hermanos rusos confirmaron un par de cosas Por ejemplo que Capitana Marvel estaba en el espacio en los eventos de los anteriores Avengers También confirmaron que Loki murió definitivamente Y tercero también confirmaron los rusos que no es la última película o aparición de Chris Evans Así que se ve que no es la última que vamos a ver de Capitana América Voy a hablar un poco de lo nuevo que vimos en el trailer de Capitana Marvel Y lo voy a enlazar con el principio del trailer de Avengers Endgame Y ahora voy a explicar por qué Entonces en el trailer de Capitana Marvel que nos enteramos Que ella tuvo un accidente, aparentemente perdió la memoria o se la borraron Y aparentemente se la llevaron los Kree para ser entrenada como uno de ellos No sabemos si los Kree le dieron el poder a propósito o los tuvo sin querer Aparentemente Carol cuando adquiere los poderes se va del planeta Se la llevan los Kree y después más adelante vuelve con un equipo de Kree para pelear contra los Skrulls Que es una raza alienígena que tiene poderes sobre humanos Y además se puede convertir en un humano normal Por lo menos de manera física En esta segunda vuelta a la Tierra al parecer lo conoce a Nick Fury Y con Nick Fury trata de combatir contra los Skrulls Y se ve que en este proceso ella también se va a dar cuenta Que en realidad no es una Kree como ella creía Sino que era una terrestre ¿Por qué digo esto? Porque en el trailer se la ve hablando con Nick Fury También se la ve leyendo archivos de cosas que aparentemente son su vida pasada Ojo con esto también voy a estar asumiendo Pero por ahí estoy spoileando también a pesar de que no vi la película Asumo que Karon se da cuenta de que es una humana Recupera todos los Puredres, se libera de los Kree y va a terminar la guerra Porque está enojada tanto con los Kree como con los Skrulls Y por eso asumo yo que es que está en el espacio Está en el espacio terminando esta guerra como dice en el trailer Otro detalle no menor que menciona en el trailer Es que la vieja que le está hablando le dice Que además de los poderes que tienen Ella envejece más lento Por ende eso explicaría por qué pasan como 30 años y ella sigue igual Y dije que iba a enlazar a Capitana Marvel con el principio del trailer de Avengers ¿Por qué? Porque creo que Karol, o sea Capitana Marvel Es la que va a rescatar a Tony Que está a la deriva en el espacio Una de dos Capitana Marvel se enteró que hay quilombo en la tierra Gracias al mensaje por Pager que le mandó Nick Fury Así que capaz que cuando está viniendo para acá Se lo encuentra a Tony en el medio Y se lo trae para acá con ella O dos, viene para la tierra Y gracias a Pepper Potts se entera del mensaje que Tony le mandó Y tiene que ir al espacio a ayudar a rescatarlo Lo que me llama la atención de esta escena del trailer Que parece que Tony está solo en la nave Debería estar con Nebula Capaz que no la quisieron mostrar para que quede más solo Tony Pero sería raro que no viaje junto con Nebula Porque les recuerdo que son los únicos dos Que sobrevivieron en el planeta de Thanos Después de que Thanos hizo el chisquido Que por cierto ahora tiene nombre oficial Se llama Decimation O traducido Ejecución Así que a partir de ahora Este momento fue la ejecución Después en el trailer vemos la armadura de Thanos colgada Que bueno, seguramente está mostrando que Thanos Ya hizo lo que tenía que hacer Y ahora está viviendo la vida pacífica Y después vemos a los Avengers en la tierra Totalmente tristes Destruidos por lo que acaba de pasar Vemos de hecho en un panel Que muestra las muertes que hubo Que aparece Peter Parker Aparece Scott Lang Y aparece Yuri Que yo no pensé que Yuri iba a morir Pero aparentemente El chasquido O mejor dicho la ejecución Lo terminó matando a ella también O sea que la teoría De que ella iba a revivir a Vision Capaz que va a ser después Al final de la película Hay dos personajes Que no aparecen en el trailer Y están confirmados Que sobrevivieron Que son, bueno War Machine Que ya sabemos que siempre lo dejan Para tercer plano Ni siquiera segundo plano Y Rocket Raccoon Que me hubiera gustado verlo triste O en la nave O algo Y como vimos Todos los Avengers están tristes Salvo uno Que viene con esa cara Mirá todo enojado Imaginate Los Avengers hicieron cualquier cosa Y mataron a toda su familia Aparentemente Mirá la cara de Que son pelotudos Me voy dos minutos Y hacen cualquier cosa Que tiene Y otro detalle importante Que destaco acá Es que tiene puesto el traje Medio de ninja Que es Ronin Que es un traje de los cómics ¿Por qué interpreto yo Que tiene puesto ese traje? Porque al parecer La sociedad y el gobierno Todavía están calientes Por lo que pasó Sigue estando vigente Los Sokovia Accords O sea los documentos de Sokovia Que los héroes Tienen que estar registrados Por eso es que Tanto Black Widow Como Capitán América Como Hawkeye Con este traje de Ronin Aparentemente están con Trajes para esconderse Del gobierno Pero está bueno Que vuelva Hawkeye Porque a pesar de que Es de los Avengers El que parece que tiene Menos habilidades que el resto Es el más decidido Y el más seguro de todos Porque eso se vio Tanto en Avengers 1 Como en Avengers 2 Falta alguien que los despierte Y les pegue una cachetada Diciendo Che Tenemos que resolver esto Y en la escena esta Que Capitán América Y Black Widow Están con el traje Están hablando en un momento Que ya están a punto De llevar a cabo un plan Por ende esta escena Parece que es de O del Después de la mitad De la película Casi al final ¿Por qué digo esto? Porque después de los créditos Se lo ve a Capitán América Con la ropa que tenía Cuando estaba llorando Que aparece Scott Lang ¿Por qué destaco esto? Porque aparentemente Scott O sea Ant-Man Vuelve justo después De la ejecución Y si sabés a qué me refiero Con vuelve Me refiero a lo que pasa En el final Después de los créditos De Ant-Man And The Wasp Al final de los créditos De Ant-Man 2 Janet Van Dyne Hope Van Dyne Y Han Ping Están ayudando a Scott Lang A entrar en el reino cuántico Que suena parecido Pero no tiene nada que ver Con la hueá acuática El reino cuántico Es ese reino del que se habla Tanto en Ant-Man 1 Como en Ant-Man 2 Que es cuando Ant-Man Se hace chiquito 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 Y empieza a ver El universo de otra manera El tema es que antes De entrar acá Janet Van Dyne La original Wasp Le dijo Tené cuidado Con los vortex del tiempo Porque podés quedar encerrado Y no volver más Y justo cuando Scott Está en el reino cuántico Pasa la ejecución Y mueren Tanto Janet Como Hope Como Han Ping Y entonces no hay nadie Para ayudarlo a salir O eso parece Por lo que yo interpreto De este trailer Aparentemente salió Del reino cuántico Solo Sin ayuda de nadie ¿Por qué? Porque está solo Tocando el timbre Y está con la camioneta Que se lo vio Al final de la película ¿Y por qué Scott Vuelve tan desesperado? Porque aparentemente Tiene un plan Tiene una solución Que debe ser el plan Que Capitán América dice Espero que esto funcione Porque ya no sé qué hacer Algo referido al viaje En el tiempo Y usar el vortex del tiempo Aparentemente Y acá voy a hablar De algo que no es Una teoría basada Ni en películas Ni en trailers Sino en imágenes Que se filtraron Del set de Avengers 4 O Avengers Endgame Ahora me estoy acostumbrado A decirle Hola Soy Leandro del futuro Que está editando Creo que no hice suficiente Énfasis en el tema De que pudo llegar A estar spoileándote La película Porque voy a hablar Del casting De gente que está En esta película Y de imágenes Que se filtraron Si no querés Spoilearte nada Gracias por haber llegado Hasta acá Y nos vemos la próxima Si querés seguir Haciendo teorías conmigo Quédate Que es el tema De que aparentemente Se vieron filmaciones En momentos En los que Capitán América Por ejemplo Tenía el traje Que tenía en Avengers Pero estaba con Ant-Man Y estaba con Iron Man De la actualidad Así que aparentemente Algún estilo de viaje En el tiempo Hay Y para reafirmar Esta teoría Aparentemente Hay tres actores clave Primero Vuelve el chico De Iron Man 3 Porque aparentemente Firmó contrato Para esta película Aparentemente Hay una actriz Que va a venir A hacer el papel De la hija De Scott Lang Pero más grande Y tres Katherine Lanford La actriz De 13 razones Por qué También fue casteada Y alguna gente Especula Que puede ser La hija De Tony Stark Y Pepper Potts Pero bueno Estos son solo teorías Por ahora No hay nada confirmado Con especulaciones Que las mismas películas dan Y con las imágenes filtradas Calculo que Algo No sé si no hay viaje En el tiempo Algo de visiones Del pasado Tiene que haber Por lo menos Pero bueno Como dijo Doctor Strange Estamos en el endgame En el juego final La parte final Que es el único futuro Posible En el que Doctor Strange Vio que nosotros ganábamos O sea la humanidad Y es medio una cagada Porque ya está confirmado Con la película de Spider-Man Far From Home Que ya sabemos Que todos los que murieron Con la ejecución Van a volver Y esta película de Spider-Man Que está confirmado Que este sábado Va a salir el primer trailer Es inmediatamente después De Avengers Endgame Y no solo está Spider-Man Sino que también está Nick Fury Así que no solo vuelve él Déjenme en los comentarios Si quieren que haga un video Respecto de ese trailer también Pero bueno Hasta acá llega más o menos Mi teoría Podría expandir más Alguna de las teorías O otros datos Que se haya encontrado en internet Estas son las que yo considero Que son las más verídicas O las más posibles de hacerse Dejá en los comentarios Si sentís que me equivoco en algo O que me faltó algo Y lo charlamos Porque sabés que me gusta Charlar de esto Ponlele me gusta al video Si te gustó Suscribite allá Si te interesa Y te dejo más videos Sobre teorías Inclusive el video anterior Que hice sobre Avengers Infinity War Gracias por haber llegado hasta acá Y nos vemos en el próximo video De Lean ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!